Otro equipo aquí preparado, ¿no? Otra, agafado, agafado ¿No? Eh, yo jugué a toda la vida esto y me lo sacó esto ¿No? ¡Oh! Señor, ¿qué pasa? Ahora, otro equipo aquí para saludar pero, eh, eh, eh no más de la oposición y no usar con esa, te tenés que cagar Todo tu equipo, todo tu equipo tiene que cagar así que el primero Venga, el primero ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Ahora, como cabengan, ¿se ha impulsado aquí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Supamos! ¡Supamos! ¡No! 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 ¡Supamos que han saltado bien y han entrado los seis en pico! ¿Vale? Ahora, uno de los de arriba tiene que poner palma, pico o churu. Pon lo que tú quieras pero no digas solo. Ahora, el típico es churro, pico, terna. ¿Eh? Palma. Vale, cuando se ha puesto palma, la volváis a quedar abajo. ¡No! 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 ¡No!